Hola a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends Hoy estamos en una nueva partidita y estoy con Franco, este grandullón, este héroe tan divertido de utilizar y tan útil Estoy en la línea de bot con un minotauro, así que no somos una buena combinación básicamente porque no hacemos mucho daño Pero bueno, vamos a... ¡Ojo, ojo! Venga, para la torre, la torre sí que hace daño Lástima que nosotros es que no pegamos, tío, es que no pegamos 12 segundos de cooldown para otra vez tener la habilidad y tenemos 3 en bot, así que... Pero bueno, al menos lo único bueno es que tenemos es que resistimos bastante, así que podemos aguantar bastante en línea Como sabéis, este campeón... Mira, aquí tenemos la mía que nos la llevamos la torre y la reventamos... Es que no hacemos daño, tío, es que no hacemos daño, es lamentable Es lamentable, pero bueno, a ver si conseguimos ir pillando y ahora pues con más habilidades y demás A ver si conseguimos matar a alguno de estos A ver, vamos a pillarnos las gotitas... Como sabéis, me encanta muchísimo Me lo paso muy bien jugando este héroe Porque el gancho es realmente útil y en estos niveles la gente está como muy despreocupada normalmente de eso Y es muy fácil pillar a la gente Venga, vamos a... Se ha quedado este solo ahora Venga, pues vamos a ir a meter hostias, vamos a mejorar el ganchito Venga, venga, cuidado que se han ido todos Vamos a sacar este de la torre... Uf, no, me he equivocado Vale, pues nada Ojo que tenemos la línea ahora de top... No hay nadie Porque ha muerto nuestro compañero Ahora está uno aquí en la línea de bot... Así que a lo mejor me estoy planteando irme... Pero es que no quiero perder la experiencia que me daría... Que me da la línea A ver cómo lo tenemos todo... A lo mejor sí que también tendría que ir... A ver, subo al nivel 4 y me voy Venga, venga, vale Tenemos la ulti también... Hostia, no me acuerdo que hacía la ulti Os lo juro que no me acuerdo A ver... Uf, no me acuerdo... ¿Cómo puede ser, tío? Bueno, estamos subiendo ahora... A ver si nos encontramos a alguien... Ojo que aquí hay... Uf, que está todo el mundo aquí, tío Está todo el mundo aquí, tío ¿Por qué te quedas aquí, chaval? ¿Por qué se ha quedado aquí mi compañero? Venga, venga... Pues nada, estoy solo contra 4, eh Ojo Nada, no lo he pillado... Qué lástima, qué lástima Y qué mal hecho el combo, tío Me voy a ir a base, me voy a recuperar y vamos a volver Pero están aquí toda la gente, tío Ojo, un momento... Que vamos a ayudar aquí a nuestro compañero Vale, sí, vamos a irnos para base Quédate defendiendo... Bueno, no, espérate... A ver si consigo... Ojo, eh... Nooo, un minion, nooo Pues nada, me voy Me voy Eh... Tenemos dos AFKs, puede ser Puede ser, puede estar... Me puede estar pasando esto No, tenemos un AFK solo Este compañero de aquí No, tampoco, bien, bueno, venga, muévete Yo voy a... Vamos a tirarnos a salto Voy a ir a top a ayudar porque están todos juntos, tío Es que no entiendo Y ninguno va a... O sea, ninguno va a top Vale, genial, bueno, pues nada Venga 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 Bien, pues nos llevamos esa primera kill Nos llevamos esa primera kill Y vamos 1-0 Eh... 2-2 el equipo en general Venga, eh... Nos han tirado a la torre de top Eso es una puta Pero bueno, vamos a seguir Vamos a ver si conseguimos ganar esta partida Ojo que suben ahora Sí, suben Bueno, vamos a ir A ver, pasamos por aquí rápido Y nos ponemos debajo de torre Guau Llego a pillar esa mía Llego a pillar esa mía, por favor Y es que la reviento tanto Oh, qué pesada, qué pesada la Leila, tío Qué pesada Acércate, Leila, ya verás Es que no puedo irme de línea, tío Venga, bien, 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 bien Ahora sí Ahora sí ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues mira 2-0 Que nos marcamos Guau, ese aquí me ha encantado muchísimo Guau, qué bien Le he pillado por poco ¡No! ¡Ay, no, tío! Me cago en... ¡Ay, Dios! Esto de los controles automáticos No es una buena idea ¡Ah! A ver Venga ¿Qué hace mi compañero ahí arriba? Balmón ¿Qué hacía ahí, tío? De verdad O sea Es que... ¿Qué coño haces ahí? ¿Se viene a estar atacando? A ver, ¿qué hacemos, chicos? Estoy un poquito dudando Vamos perdiendo de bastante ahora ya, ¿eh? Esto no me gusta nada Vamos a quedarnos aquí debajo de torre Ojo que hay un... Buah, tío Es que esa mía de arriba, tío Pero ¿dónde apuntas, tío? ¿Dónde apunta? Este compañero Buen disparo Es que me están reventando a distancia, tío Necesito a alguien aquí Necesito a alguien Compañeros, por favor Alguien a distancia Bien Lo hemos pillado Genial Venga Nos llevamos Otra kill Nos marcamos un 3-0 Genial Bien Bien, 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 bien El ganchito es... Por favor, es... ¡Ah! Me encanta Me encanta, tío Me encanta Venga Vamos a seguir... Bueno, es que no tenemos minions tampoco No sé si ir a ayudar a esa mía Porque ahora vendrá el yunzao Y el yunzao ella sola Ah, no Ha ido para base, vale Pues nada Pues nada Venga Vamos a seguir aquí Ojo que nos tira la torre de bot El minotauro No sé qué está haciendo Ahora se ha movido Venga No puedo entrar, tío Qué patético Qué patético Bueno, está la mía en medio ya Podemos ir a defender Esa... Venga Bien Atácalo, minotauro, tío ¿Por qué no atacas? ¿Por qué no atacas? No le he dado ni un golpe Ni un golpe No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Ni un golpe le he dado Ahora sí Nos llevamos otra kill 4-0 He estado flipando Se ha pasado de ella totalmente Yo ahí Como no hago daño Ahí muriéndome Para poder matarla Y al final Bueno, pues sí Hemos conseguido Uf, menos mal Porque tampoco tiene nada Para escaparse Venga Vamos a ver Si conseguimos tirar esta torre Sería muy importante, tío Mía, ataca 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 la torre, tío Ataca la torre Me da igual Es que me da igual todo Ataca la torre Bien, bien, bien Ataca la torre, tío Tranquila Corre, corre, corre Nada, nada Me voy Me voy Me voy Uy, no me he perseguido Me habría matado Bueno, pues nada Vamos para base 4-0 Vamos 9-9 el equipo Bueno, pues nada A ver si conseguimos En un momento De inspiración Tirar esto adelante Y hacer un buen push Y hacer un buen push No creo Esta Ya os digo Que esta partida Tiene demasiado Tiene demasiado cooldown Tío Mía 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 Ataca la Mía Por favor Mía, tío ¿Qué les pasa a la gente? ¿Qué les pasa a la gente? Pero, ¿por qué no me sigues? A lo mejor puede ser que tenga mala conexión O lo que sea Porque es que no lo entiendo De verdad No entiendo No entiendo Lo hubiéramos matado Y a lo mejor también nos hubiéramos matado Yonzao Y no ha querido, tío O no ha podido Qué rabia, tío ¿Qué les pasa a la gente? Ay A ver si conseguimos tirar esta torre Rápido, rápido, rápido Venga, venga, venga Me la suda, me la suda Pero, bueno, no Ahora no me la suda Nada, estoy jodido, eh Estoy jodido Bien Me ayuda aquí Karina Genial Pues nada Vamos a No sé si Es que con una ulti me revienta, eh Vale Me ha apretado la torre ya Vamos a ir a base a recuperarnos 4-0 vamos 12-11 Mis compañeros lo han hecho bien arriba Menos mal Menos mal Leila Sigue puxando la línea de medio Vamos a ir a defender Vale, no Se pira ahora Vale Pues Eh Vamos nosotros a limpiar esto Venga Bueno, ya se ha muerto Vamos a limpiar estos niños de aquí ahora Venga Rapidito Rapidito Venga, 4-0 14-12 No vamos mal No vamos mal de torres tampoco Pero no tengo buenas sensaciones O sea, no estoy muy a gusto con este equipo Que me ha tocado, la verdad Pero bueno Eh 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 Ojo a esa Leila como la pille Ojo a esa Leila como la pille Ojo a esa Leila No, es que no me va a aparecer a alguien más ¿Verdad? Vale, pues nada Me voy Tiene mucho cooldown, tío El ganchito Ojalá tuviera a lo mejor mi a7 O algo así Sería entonces una locura Eh Están en top Así que pues lo que vamos a hacer es Eh Defender la línea de top Porque ahora vendrán todos aquí, tío Venga Vamos a defender Vamos a esperarlos Aquí En la torre Venga Y a la primera Para adentro Sí, 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 sí Muy bien Eh Pues nos hemos cargado todos Cuatro enseguida Así que Genial Venga Venga, venga, venga Ya que estamos aquí Vamos a pushar por aquí Claro que sí Venga, sí Seguimos 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 Venga Vamos a limpiar esto Vamos a limpiar esto Buah Si ya salen todos, tío Que lastima No tenemos tiempo de De tirar la torre Bueno, a lo mejor sí Venga, venga Minions 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 Están tanqueando la torre Están tanqueando la torre, tío No lo estás viendo, por favor Esto es que Es que para ponerse a llorar, tío No ataques a mi compañero, chaval Venga Pírate, pírate Karina Que ahora vendrán todos Lo hemos hecho bien Ya está El Balmón se ha suicidado Atacando la torre Yo esto lo he dicho alguna vez, eh, también O sea, así que No digo nada Pero No sé En esta ocasión Era como muy claro, ¿no? O me ha parecido a mí No sé, eh Pero Explica un poquito Vale Compañero, cuidado Compañero, cuidado Venga Nos lanzamos la ulti Para defender esto Venga Muy bien, Karina Otra kill que te llevas tú Porque a mí no me la dejas, ¿verdad? Hay una baja doble de Karina Bien Nos llevamos esa kill De gratis Que he pillado a Leila Sin querer Básicamente 5-0 Que nos plantamos Así que De puta madre 5-0 Y 21-13 En bajas El equipo Así que Genial Venga, vamos a recuperar vida Y vamos a ir A defender rápidamente Esa línea de medio Que nos tira la torre Una lástima Esta torre sí que no puede caer Así que vamos a tankar Lo que sea aquí Venga Ojo, ojo Esa milla Venga Para casa Ya te tenemos Sí, sí Tú dispara Tranquila Tú dispara Tú dispara Claro que sí Pásate por delante De los minions Muy bien Muy bien Así nos gusta Así me gusta Genial Venga 6-0 Pues Hostia Es tan divertido utilizar Franco De verdad Me lo paso Me lo paso pipa Con este Con este héroe Venga Vamos a limpiar rápido Ya me da igual Tanquearme los minions Si soy un tanque No sé que hacían Mis compañeros Allí arriba Solos Pero Bueno Aquí Nosotros seguimos La que me gusta A ver Leila ¿Cómo va? Ay Leila Karina 12-2 ¿Veis? 0-1 2-11 2-11 Para algún tío En fin Karina Karina es la que sabe jugar Más o menos bien Así que Vamos a ir con Karina Todo el rato Y nosotros nos vamos a hacer La partida si podemos Venga Yo te vengo a ayudar Karina Sí, 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 sí Venga Seguimos Seguimos Venga Yo tanqueo Yo tanqueo Yo tanqueo Yo tanqueo Venga 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 Vale Vale Vamos a tirarnos Regenerar Vamos a ir tanqueando Perdona Es que no hago daño Es que no hago daño Rápido Que nos vienen Por top De una forma Bastante exagerada Venga Me tiro la ulti No sé ni si es efectiva Contra el señor Pero bueno Yo me la tiro Porque mira Total Por los segundos Que tarda Que tiene Cooldown Cuidado Que ahora nos vienen Por todos sitios Cuidado Que no nos vienen Por todos sitios Venga Pillamos a ese Balmón Vale Ahora no tengo la ulti Genial Que patético Vale El señor ha salido Por la línea De bot Vale No está mal Venga Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a pillar A este Vamos Píralo por favor No puede ser No puede ser No puede ser No Venga 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 Seguimos No puede ser No puedo ser Tan pringado No puede ser No puedo ser Tan pringado Y encima muero Y encima muero Y encima muero Tío No puedo ser Tan pringado Le he tirado la ulti Creo que en un minion No sé si ha sido así Pero ha sido Bueno patético Patético Creo que me dijisteis Que me cambiaron los controles Por cierto A ver Vamos a verlo No sé si tengo mucho tiempo Para verlo Altura de cámara Texto de daño Sombras Música Efectos Controles Modo de apuntado Libre Selección de objeto Al más herido Al más cercano Fijación Auto A héroes Controles avanzados Último golpe automático Fijación Auto A héroes Esto no Así Lo tenemos así Que así Atacamos automáticamente A los héroes No sé Si lo he entendido bien Pero Voy a Darle a esto Ojo que nos están tirando el nexo Y podemos perder la partida ahora mismo Por cierto Por si alguien no se ha dado cuenta De que nos están reventando Y ahora dejo que vuelvo a morir Pero es que tengo que tanquear Si o si O sea Tengo que ponerme aquí en medio A tanquear Esto Porque Pues Pinta muy Que muy Muy mal Muy mal Muy mal A ver ¿Dónde está el otro? Por cierto Ah bueno Ahora nos han matado todos Está a mí ya Pero nos Hemos perdido la partida Una lástima Una lástima Porque era una partida Que estaba bastante bien Íbamos muy bien Pero bueno Al final estas cosas Pues se tuercen Pasa lo que pasa Y en fin Yo ya desde el principio He dicho que no tenía buenas sensaciones Pero bueno ¿Nos han dado plata? ¿En serio? ¿Nos han dado plata? 7-2 14 Bueno claro Ha matado 12 tío Pero es que antes Yo iba como 6-0 eh tío Estas dos últimas Muertes Que me he marcado al final Pero íbamos súper bien Bueno pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido entretenido Si es así Me encantaría que dejarais un like Un comentario de lo siempre Y nos vemos En un siguiente vídeo Adiós